Nicodemo enseñaba el antiguo testamento como los mejores solo que no había nacido del Espíritu entonces el Señor lo abordó diciéndole tú quieres saber más del cielo tú quieres entender la Biblia la palabra de Dios pero no puedes si no nace tu Espíritu otra vez ¿será entonces hermano inútil decirle a otro del cielo solo porque el otro es inconverso? no, no es inútil pero no para que entienda porque no va a entender los misterios de la vida espiritual de eso no sabe nada entonces ¿para qué le hablamos a un inconverso? ¿para qué le habló Cristo a Nicodemo? usted va a ver que no le quiso explicar muchos misterios no le explicó del más allá no le explicó de la vida eterna le dijo te estoy hablando cosas terrenales ya ves que no las entiendes ¿cómo te voy a hablar de los de lo espiritual si no han nacido otra vez? quiere decir que a un inconverso hay que hablarle para que nazca otra vez no trate usted de explicarle el hablar en lenguas los dones del espíritu no trate de hablarle como es el cielo a su tiempo se lo va a decir pero lo que hay que hacer sobre todo ahora que estamos hablando desde la mañana de disipular que nazca que conozca al que hace nacer otra vez Nicodemo estaba enseñando a mucha gente de la teología y no había nacido el del espíritu fíjese un ciego dando clases de óptica un ciego diciendo ¿cómo se mira? es ridículo pero él quería que Cristo le abundara en explicaciones ¿no se ha encontrado usted con personas que no conocen a Cristo y le piden a usted que le explique esto el otro ¿por qué el mundo es redondo? ¿por qué no es cuadrado? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? quieren saber de lo espiritual y no han nacido ¿qué le dijo Cristo a Nicodemo? nace otra vez y platicamos entonces este muerto espiritual no necesitaba explicaciones teológicas este muerto espiritual no necesitaba sino nacer de su espíritu tener espíritu vivo bueno ¿cuál es el papel del espíritu? del hombre comunicarse con Dios por eso por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo Nicodemo si quieres saber de ahí arriba tu espíritu tiene que estar vivo porque el espíritu santo o el o el Dios del cielo le va a hablar a tu espíritu no a tu carne ni a tu alma al espíritu pero el espíritu muerto no oye el espíritu muerto no entiende el espíritu muerto muerto está la relación con el cielo está cortada por eso echaron a Adán del paraíso porque su espíritu murió entonces ya no tenía relación con Dios aunque Dios llegaba al huerto todavía pero ya no había relación y lo echaron perdió la comunión con Dios pero fíjese que pasando a Adán la comunión con Dios es una cosa y la comunicación con la gente es otra cosa Adán se comunicaba con sus congéneres aunque ya no se comunicaba con Dios por eso al salir del paraíso vivió su vida pero quiero decirle ya no tenía conexión tuvo que hacer algo para conectarse de nuevo con Dios pedir perdón en el altar llevar llevar un cordero y se restableció la relación en el espíritu porque ese espíritu muerto ahora iba a tener comunicación otra vez eso fue lo que le dijo el señor a Nicodemo cuando nazcas cuando sepas quien soy yo Cristo van a ser tu espíritu otra vez y vas a tener relación y vas a entender los misterios y los vas a vivir bueno ahí tenemos un personaje entonces que se enfrenta a Cristo aquí y le revive el espíritu no hay otra operación ahí revivir el espíritu entonces Cristo lo hace nacer de nuevo en su espíritu cuando cree al verlo muerto en la cruz ahí creyó y ahora Nicodemo pasa a ser discípulo de Cristo dejemos a Nicodemo aquella mujer que tenía su alma destruida que usted ya sabe el nombre también llegó a Jesús pero esta mujer le habían destruido su alma era una mujer que si creía en el Mesías lo esperaba era una mujer que aunque no tenía la teología que tenía Nicodemo ansiaba que su alma se pacificara y creyera en el cambio y cuando se enfrenta a Jesús el Señor le dice yo soy el Mesías el que puede cambiar tu alma el que puede hacerte feliz yo quiero que se fije hermano como fue la receta para esta mujer toma del agua allá con Nicodemo fue nace del espíritu otra vez ahora con la samaritana fue bebe del agua de vida del espíritu ahora ahí se ve que Cristo le da vida al espíritu caso Nicodemo con la samaritana Cristo renueva por el espíritu santo el alma regenera el alma y hace que esta mujer o cualquier persona viva una nueva vida la mujer al saber eso hermano cambió su vida salió predicando enseñando ahí está el mesías el que lo sabe todo el que cambia la vida el que hace feliz al hombre ahí tenemos el caso entonces de disipular diciendo que el espíritu santo sometiéndonos al espíritu santo bebiendo del agua de vida que Cristo da seremos regenerados hay otro personaje fíjense que ya vimos espíritu y alma ahora vamos a ver el cuerpo el Señor se para frente a un muerto físicamente Lázaro Lázaro no necesitaba teología Lázaro no necesitaba explicación estaba muerto en la tumba Lázaro no necesitaba explicaciones de otro tipo hermano él había oído a Cristo lo había visto en su casa había oído las explicaciones aunque huía de ellas ahora lo que Lázaro necesitaba era saber que Cristo puede hacer de nuevo el cuerpo físico aleluya bien bien se ha dicho que la Biblia es una parábola entera fíjense que tiene para enseñar cómo se nace de nuevo en el espíritu cómo se regenera el alma y ahora cómo va a hacer con nuestro cuerpo imagine por un momento a Lázaro cuatro días de muerto su alma está en el Seol su alma está consciente su alma está existente puede oír puede hablar puede según la enseñanza de Cristo puede conocer sin tener cuerpo físico puede sentir ser puede hacer peticiones que tremendo bueno entonces ahora está el Señor frente a un cuerpo que no está funcionando pero está funcionando el alma entonces ahora no está hablando el Señor de regenerar el alma no está hablando de hacer nacer el espíritu parece que Lázaro ya era del Señor cuando murió solo que andaba mal ahora lo que le va a mostrar es que él también puede rehacer el cuerpo físico veamos está frente a una tumba no ve al muerto no está a la vista de nadie más que la del Señor el alma donde estaba el espíritu también donde estaba entonces el Señor empieza y le va a hablar al cuerpo si usted tiene la idea de lo que puede ser un muerto al cuarto día ya los tejidos están desintegrados la sangre detenida en su circulación ya está descomponiéndose yede dijo Marta no hay nervios no hay nada yo no voy a describir el estado físico de un muerto pero el Señor ahora le dice a ese muerto Lázaro dice ¿a quién está hablando? sí pero pero ¿estaría hablándole a los músculos a esos oídos? no le está hablando al contenido espiritual de ese cuerpo que no estaba ahí en la tumba el el contenido espiritual ahí estaba el el estuche descompuesto ahora siga imaginando un poquito Lázaro ¿cuántas almas habrían en el Señor? cuando Cristo habló a saber cuántos miles y si estaba Lázaro allá abajo y estaba el alma o yo porque el alma oye aunque esté muerto el cuerpo yo me imagino me gusta imaginar que alguien por ahí le dijo Lázaro te están hablando allá arriba y oye Lázaro sí soy yo dijo pero entendamos un minuto en el cuerpo entonces el cuerpo cuando el alma recibió la orden de salir como tenía que regresar al cuerpo empezó el cuerpo a componerse Lázaro yo me imagino que la sangre que estaba coagulada empezó a circular los tendones desintegrados empezaron a ponerse firmes yo no sé si se movió el cuerpo pero de todas maneras se está preparando para salir en qué momento no sé pero en un momento dado Lázaro y Lázaro ven fuera sintió Lázaro que estaba aprisionado en unas vendas sintió Lázaro que estaba muerto su cuerpo y que ahora cobraba vida con razón le dijo el señor a Marta yo soy la resurrección y la vida es como que si nos anticipara cómo va a ser la resurrección de los cuerpos y entonces cuando se está integrando el cuerpo sintió el cuerpo que estaba vivo pero aprisionado pero una fuerza una energía sobrenatural lo empujó de la tumba para afuera no tuvo que romper vendas no tuvo que quitarle las amarras sino que salió interesante hermano porque no lo sacaría sin amarras lo sacó amarrado lo sacó vendado lo sacó vivo pero aprisionado porque está mostrando hermano que nuestro cuerpo físico cuando él le da vida es una prisión es un estorbo yo diría que hasta la ropa y el señor lo que va a hacer ahora es probar que él reparte el trabajo en la restauración del cuerpo entonces dice a los que están ayudando desátenlo otra pregunta ¿por qué no el poder de Cristo lo desató? no no lo dejó amarrado para que participaran otros en desamarrar por eso cuando tú y yo oramos por un cuerpo enfermo estamos desamarrando por eso cuando tú te pones frente a espíritus que están en una persona inmundos le estás quitando los estorbos lo puedes hacer tú claro porque te delegó el señor por eso lo pudieron hacer aquellos que desataron a Lázaro ¿cómo hubieran podido desatar a Lázaro muerto? claro que hubieran podido pero solo desatan un cadáver pero cuando Cristo les dijo desátenlo era porque ya tenía vida entonces el señor nos está mandando a desatar vivos yo no te quiero decir que tú puedes echar fuera demonios de un muerto espiritual claro que puedes pero si solo eso haces lo dejan muerto muerto espiritual porque echar afuera desamarrar a un Lázaro muerto solo es quitarle las amarras y dejar el cadáver quiere decir que la la lección es que nosotros liberemos desatemos aquellos que les ha dado vida los que piden auxilio los que claman los que quieren ser desamarrados porque ahora está probando que el espíritu y el alma tocados por el trabajo de Cristo necesitan un cuerpo humano en la eternidad usted sabe que los ángeles no mueren así dice la escritura seremos como los ángeles porque no podemos más morir al resucitar pero los ángeles no tienen cuerpo cuerpo como nosotros porque nosotros cuando nos volvamos eternos necesitaremos este cuerpo el humano porque Cristo que va a otra esfera al resucitar se lleva el cuerpo humano de él porque va a ser realidad en la eternidad la vida de relación a través del cuerpo para venir a la tierra nosotros no venimos a vivir como espíritus venimos a vivir como espíritus y almas en un cuerpo para aquel cuerpo para relacionarte con los demás para aquel alma para identificarte como individuo para aquel espíritu para comunicarte con tu creador querrá decir querrá decir esto que el muerto espiritual no tiene relación con su padre eso y que si no se arregla aquí nunca jamás va a volver a tener relación paternal aquí tiene que arreglar no le digo aquí en el im aquí en la tierra mejor si lo hace aquí pero porque va a necesitar usted su cuerpo porque va a ser usted le van a dar un cuerpo hermoseado un cuerpo nuevo un cuerpo eterno pero va a ser usted va a pensar mejor pero va a ser usted ya no va a poder pecar pero va a ser usted no va a ser otra persona yo no sé cómo nos vamos a identificar allá bueno en primer lugar vamos a tener otro nombre yo no sé cuál será el suyo ni sé el mío con que no sé el nombre que va a tener Cristo pero dice que ya cuando estemos allá nos van a dar el nuevo nombre y vamos a saber el nombre nuevo de Jesús bueno Nicodemo para nacer otra vez le hablaron en la tierra a la samaritana para renovar su alma le hablaron en la tierra Lázaro para restaurar su cuerpo le hablaron en la tierra pero ahora le voy a hablar de un personaje que no le hablaron aquí pero siendo de aquí vamos a ver si lo identifica cuando Jesús vino hace dos mil años más o menos era contemporáneo de este personaje pero él no quiso conocerlo ese es un engañador dijo yo estoy esperando al mesías que está allá arriba que no ha venido este era un hombre sincero pero equivocado este era un hombre que no aceptaba que le hablaran los cristianos en la tierra ya lo identificó por supuesto entonces como ya lo identificó Pablo le digo Pablo ahora Pablo dice yo no oigo cristianos están equivocados y los mato yo mejor no quiero nada con ellos pero lo bota el señor en el camino damasco donde estaba Cristo cuando le habló ahí arriba cayó y lo vio arriba señor quien eres yo soy el mesías que tú buscas que dices que no ha venido quien eres entonces yo soy Jesús el que ya vino y regresó bueno o será usted de los que creen que el mesías no ha venido ya vino y se fue y ahora está en nosotros muy bien veamos el aspecto de Pablo pues quiere decir que ahora es necesario de Pablo para acá saber quién es el mesías para poder vivir la vida nueva Pablo vivió la vida nueva en medio de sus limitaciones él se enfermaba él tenía peligros sobre su cuerpo persecuciones bueno usted sabe todo todo lo que Pablo padeció sin embargo ahora está hablando con una persona que está en el cielo hermano se puede hablar con una persona que está en el cielo siendo todavía mortales nosotros que dice usted bueno mire que más enseña el señor a través de Pablo a los que los trate como a Pablo que se le revele pues desde arriba como se revela ahora desde arriba los va a llevar a experiencias inesperadas por ejemplo cuando hubiera soñado Pablo que el mesías esperara regresar para hablarle no desde arriba le habló anticipadamente cuando hubiera soñado Pablo que el mesías lo llevara vivo a ver el cielo cuando hubiera soñado Pablo que lo le diera experiencias como cuando estaba moribundo y surge de nuevo pero sobre todo la experiencia de ir al tercer cielo el mismo Pablo dice yo no sé si fui en el cuerpo lo único que les digo es que fui al tercer cielo yo quiero decirle que nosotros cuando el señor regrese por su pueblo nos va a llevar a ver lo mismo que llevó a Pablo a ver porque dice que nos va a arrebatar y nos va a llevar con el padre y luego a la implantación del reino pero por favor note esto a dónde vamos a ir cuando seamos levantados al cielo a dónde fue Pablo si en el cuerpo o fuera del cuerpo al cielo y regresó a su cuerpo si es que salió del cuerpo y estuvo ahí hermano viviendo enseñando en su cuerpo mortal pero había ido a conocer su destino final por eso Pablo es el prototipo del cristiano de la iglesia de hoy y de siempre que tenemos esa ruta vamos a ser levantados aún en vida no las creeríamos Pablo por ejemplo entraba gastado de predicar a su aposento apedreado con golpes por todos lados decepcionado de los hombres entraba el señor en visión le tocaba el cuerpo le decía Pablo lo animaba yo le pregunto será posible eso hoy de veras cuénteme ya le pasó a usted será posible que el Espíritu Santo hablara desde el cielo o desde adentro de él con Pedro le dijo el Espíritu Santo ve con ellos porque yo los mandé cuando Cornelio mandó a traer a Pedro será posible eso hoy de veras que le hable el Espíritu dice Pablo cuando yo iba por mis viajes por todos lados a donde llegaba el Espíritu Santo me hablaba por profecías en las iglesias lo que me iba a suceder lo que iba a ver será posible que eso suceda hoy de veras hermano bueno pues démosle para adelante hay que vivir eso tal vez dirá usted a eso va a ser cuando transforme nuestro cuerpo cuando ya estemos glorificados momento Pablo cuando vivió todo esto no estaba glorificado así que lo podemos vivir claro en la medida que nos demos al Espíritu le voy a decir porque el Señor selecciona los elementos que va a usar en ese terreno miles o centenares de discípulos tenía Cristo les va a enseñar el reino venidero escoge tres les va a enseñar su alma en Getsemaní escoge tres porque no a todos porque no todos se dan en el Espíritu a mí me pone un poquito nostálgico leer que el Señor haya tenido que decirle a sus discípulos a sus tres que llevaba las experiencias grandes no le cuenten esto a los otros yo no estoy hablando a los del mundo a los otros discípulos quiere decir que hay cosas que el Señor a unos discípulos se las va a decir y a otros no habrá cosas que no se las va a decir a todos porque no las van a entender todos como me van tomando altura los lleva a las alturas a esos tres al monte alto a Pablo al tercer cielo no querría usted un viajecito de esos será posible hoy levante la mano quiero ver a los que creen que es posible de veras y porque solo suspiramos hay gente hermano que el Señor le ha mostrado cosas increíbles a Pablo le mostró cosas que ni siquiera las contó no hay vocabulario dijo yo no sé cómo decírselas pero Pablo fue a ver hermano hasta el hospedaje donde va a llegar cuando termine su vida y entre en la eternidad él fue a ver todo seguramente usted ha leído el apocalipsis Juan fuera del cuerpo fue a ver todo la ciudad de Dios los aposentos de los ángeles los nuevos ciclos de seres creados todo eso lo mueven la pregunta se pone difícil será posible eso hoy qué dice usted quiero ver las manos otra vez de esto último ahora o hasta que estemos glorificados sí porque Juan no estaba glorificado bueno será de todos no ahí está el cuento no no Juan sube ve el apocalipsis Pablo sube hasta el tercer cielo Pablo un éxtasis Pablo te quiero hablar Pedro ahí que te habla el espíritu porque no a los demás hay una palabra que me consuela el señor no hace acepción de personas y porque escogía los mismos tres 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 porque él escoge a los que lo desean una persona cristiana le estaba diciendo hermano busque al señor empapese en el señor ay me dijo calcule como estaría ay que el señor me bendiga cuando quiera cuando lo va a bendecir así yo voy a terminar diciéndole de un hombre que no era una mansa paloma ya lo voy a identificar no era sino un buscado por Dios le puso el ojo lo amó Dios y lo buscó lo encontró durmiendo en el desierto con una piedra de almohada se le presenta y le dice yo te quiero bendecir porque estás huyendo yo te quiero cambiar porque huyes él necesitaba cambiar espíritu alma y cuerpo y se levanta de ahí y le dice señor si me das me das me das muéstrame yo quiero verlo ya entonces yo te voy a dar después como no vio claro se levantó de Betel y caminó veinte años huyendo de Dios y Dios siguió detrás de él veinte años tendrá misericordia Dios pero dice bueno dice el señor ya lo corrí bastante lo vamos a parar y cuando él estaba con miedo de que lo matara su hermano Esaú lo dejó Dios que se quedara aparte vio ángeles que lo protegían vio campamentos de ángeles para no hacer larga la historia entonces envió un ángel Dios que peleó con él y lo revolcó en la tierra porque lo quería cambiar ya estaba bueno de estarlo siguiendo hermano le pegó una revolcada que todavía está hablando solo y cuando se vio vencido y necio hermano porque era un poquito truquero hacía llaves y golpes bajos y cuando vio que lo derrotó el ángel el ángel de Jehová lo derrotó o sea Cristo lo derrotó lo cogió y sabe usted cómo venció Jacob llorando aquel luchador que hubiera ganado la olimpiada hermano tremendo que le costó al ángel doblegarlo lo tuvo que desencajar de la cadera y cuando se vio inútil se puso a llorar lo que no se hace con fuerza se hace como venció al ángel convenciéndolo que deseaba cambiar le lloró y le dijo yo no te dejo lo cogió al ángel estoy vencido ya no ya no tengo fuerzas mías pero yo no te dejo hasta que me bendigas cambiándome le pregunto lo cambió Dios lo cambió hermano y le dijo ahora ya no eres más el estafador Jacob ahora eres mi Israel sabe usted que nosotros somos el nuevo Israel pero necesitamos el cambio probablemente una gran cantidad de israelitas espirituales solo han pasado por Betel por eso llevan una vida que sube baja sube más baja que sube un día están tocando el cielo otro día están tocando el lodo otro día no tocan nada un día tocan con gozo otro día desfundados al fin y al cabo humanos pero necesitamos ir a Peniel en donde se cambia siendo siendo vencidos vencidos por Cristo que ya no quede nada de nosotros diciéndole Señor no quiero más ser el mismo yo quiero el cambio entonces vas a nacer del Espíritu vas a renovar tu alma y van a cambiar tu cuerpo entonces vas a ser príncipe de Jehová como Pablo como ha de haber sido Nicodemo como ha de haber sido la samaritana después de haber cambiado ¿quién es eso? yo creo que más que una noche de de grito y de explosión debiera ser una noche de reflexión baja tu rostro ahí donde estás ¿te has mantenido solo en Betel? ¿quieres las experiencias de Peniel? ¿quieres el cambio? ¿o quieres vivir tu vida? si no nacemos otra vez no viviremos experiencias grandes del Espíritu si no cambia nuestra alma no vamos a ser felices aquí y si no cambia todo nuestro ser no nos van a llevar a la eternidad de gloria porque carne y sangre falla y es inútil aquí como no lo sería en el mundo eterno por eso el cambio vamos a ministrar tu alma tu alma tu espíritu tu cuerpo hoy esta noche un cambio cambio ¡Gracias!